la gente se cree esta es la segunda vez que tuviera comer yo en tu vida loco yo soy natural de comer y pregúntame el barrio tienes que grabar esto maldita un poco azúcar en la boca mira yo quiero un café negro y no le eches azúcar yo voy a usar la que él va a dejar aquí eso es la tía aguanto aquí para abrir la maldita mira esto, bien saludable eso es energía donde es que estamos? Comerio papi, la capital de Comerio y no hay que? acá arriba? todavía? bueno y muchos sitios sin agua y sin luz si yo tengo, yo tengo echado todavía aquí hay sitios sin agua y sin luz yo creo que todavía hay muchos sitios oye, tú le preguntaste a la señora si la pueden textual si esto se va a virar no me amabones papi que te veo con mala con nebulas para botarla Mikey no le mete a eso, pero no botes el azúcar porque ese azúcar es para el café de Mikey si, por favor oye, nosotros tuvimos un momento que subíamos todos los miércoles para acá y parábamos aquí y parábamos aquí o aquí ahora vamos a regresar, vamos a hacerlo ahora otra vez me parece bien mira quien habla de, mira de lechoneo pero eso es de maíz este es de maíz un par de maíz esto es harina de trigo de esto es trigo no? no sé no sé no sé no sé no sé hay que venir pero es a estos momentos a sentar claro oye las tetitas de cielo exacto exacto y subir para donde es que vamos? la guitarra verdad? no para la guitarra ya no todavía no pero no no gracias buen provecho con una botella de agua? con una marta no no porque yo voy con el café y mikey siempre anda con su guineito niño si de corosal verdad? de corosal papi de la finca mira pero yo soy natural de comerío de comerío de comerío de comerío a la vez le echaste azúcar si le echaste canela pero sequeate esto papi mira a fuego chico no pero que es eso mikey? canelilla tu tocas el guineo con los labios? como tu lo haces? con los dientes nada mas tu no te lo disfrutas? aquí estamos saliendo ya de la panadería de comerío aquí en el cruce de hay en ese cruce? en el cruce en el cruce papi y hoy ha sido el primer día yo no se en cuanto tiempo pueden ir años en que salimos en la semana a correr temprano me levanté hasta de mal humor de verdad detesto correr temprano pero después que uno arranca como uno anda con gente extraordinaria pues uno se va ya con el flow pero a mi no me gusta levantarme temprano para correr y realmente es temprano pero salimos a las 9 de la mañana eso es temprano para nosotros que ya la mayoría de la gente está ya llegando a entrenar llegando a entrenar entonces ayer por la tarde a que hora nos vamos por la mañana? 7? no no como que 8? no 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 9 9 dale va a llegar a las 9 no hay necesidad de madrugar tanto lo que pasa que está lloviendo demasiado por las tardes inundaciones yo le dije tenemos que ir por la tarde o sea por la mañana por la mañana aquí vamos llevamos de regreso que hora es? las 11 y 57 agarrate pero nos ha hecho buen día buena temperatura hay bastante polvo en el ambiente el ambiente ese es el ambiente que está en el ambiente eso es el ambiente y con el ambiente ¿Qué pasó? No me canse ¡Diablo! ¡Se ataca, mi duele! ¡Me espera! Pues mira, Angelo tenía razón Qué bueno que corrimos por la mañana Porque ha estado toda la tarde lloviendo Sí Y pues no me cogió la lluvia Pero sí cuando venía por la número 2 Venía, o sea, ya había llovido Y pues, bueno, lo peor que hay Yo prefiero que me caiga el agua cero A ensuciarme de agua que está en el piso Entonces se te moja la jabadilla Las zapatillas blancas, las medias blancas Un desastre, pero sí Disfrutamos, oye Mucho derrumbe por allí Un montón de derrumbes entre Guaynabo Guasbuenas y Comerí, un montón de derrumbes Pero todos ya estaban limpios Los alcaldes están metiendo mano Por lo menos Obviamente solo limpian ahí como que sacan la tierra De la carretera y que vengan el próximo Porque eso no le pone muro de contención Ni nada, así que es esperar el próximo derrumbe Ahora que estamos llegando ya Estamos llegando y te vas a bajar Y vas a caminar y vas a correr Y vas a hacer lo que tú quieras, ¿ok? Pues aquí vamos A el parque Como dice Adrián Vamos de camino a cuidar las tortugas Adrián tiene unas tortugas ¿Cuántas son, Karie? Son cientos de tortugas Peces, tortugas Y animales marinos Que se han criado en la... Que ayer me enteré el nombre Esto se llama La Quebrada de las Margaritas, ¿verdad? Sí La Quebrada de las Margaritas Que es la que se sale tradicionalmente En el puesto de gasolina Que se salió ayer Foto aquí Y en Fiona no se salió Ayer llovió ¿Cuánto llovió? Como 15 minutos Como 20 minutos Ponle que llovió duro Y se salió dramáticamente Y en Fiona no se salió ni un segundo Mira Aquí está Adrián Con su pan Va para las tortugas Ahí detrás Pues como nosotros somos Animal Lover Nosotros rescatamos esas tortugas Y no somos los únicos que le echan pan ¿Verdad, Karie? No, de la otra forma Ahora uno lo que tiene que hacer Es que hay que hacer, Karie Cuéntame Ya dice que hay que asomarse aquí Y ya empiezan a llegar Mira Ahí hay ya unas cuantas Mira para allá Mira cómo van Mira, ve que ya la pichó Mira, por ahí viene Muy que tal Sí Mira Ahí chiquitita Ahí está el Leonardo Michelangelo Donatello ¿Alba? Falta uno Ah, eh Coño Por acá ahí también A ver si hay aquí No las ve Ah, mira Ahí hay una Sí, ahí hay Ahí hay una Y por ahí vienen otras Que no sé cómo se dan cuenta Que están echando pan acá arriba Y rápido Mira, ahí está mirando para acá Como que loco Ya tengo para acá Ya vienen Viste cómo se ve Esta comunica Y son rápidas No son tan lentas Tremendo terapia De verdad Cosas de viejo Mira, está saliendo aquí abajo Claro, lo que no puede ser que de ahí Oiga, aguantaron con las crecientes y eso No se esconden, José Aquí se ven claritas ¿Ven claritas? Ya el niño está en su piscina Recibiendo pues su terapia de todas las tardes Esto es una rutina que tiene él todas las tardes No pudimos ir a los columpios porque están mojados Hasta vioviendo chévere Pero nada Gracias por ver este video Suscríbete Deja tu comentario Compártelo Dale like Bien importante que él se suscriba Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!